Queremos comenzar a orar por ti Queremos orar Primero para que el Señor sane tu corazón Oramos por esos corazones tristes Por esos corazones lastimados Por aquellos que en este momento Se sienten quebrantados Por aquellos que han sido despreciados Por aquellos que han sido humillados Oramos por el corazón de esa madre Que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija Oramos por el corazón de esa madre Que sufre la ofensa de su esposo Señor, pon tu mano llagada en esos corazones Queremos orar por aquellos Que creen que no sirven para nada Por aquellos que se sienten fracasados Hermano, hermana, te recordamos Que Dios todo lo hizo bien Bendito seas Únete a nosotros Hoy Dilo Señor Jesús Confíe en Él Vengo ante ti Santo Dios Para alabarte Rompe cadenas Hoy Señor Jesús Santo eres Jesús Con tu poder Dilo Puedes cambiarme Sáname Señor Dilo con poder Hoy quiero vivir Bendito seas Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Dilo Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Si Señor Queremos orar por aquellos que están enfermos en su cuerpo Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Porque Jesús sigue vivo Porque Jesús sigue obrando Porque el Dios que hoy está aquí Es un Dios de poder Cree en el Señor Confía en Jesús No tengas miedo Porque esa enfermedad Porque ese problema Servirá Para que la gloria de Dios se manifieste Porque los problemas de ahora Son los testimonios Que el día de mañana Vamos a estar dando Hoy Santo Dios Señor Jesús Vengo ante ti Dilo Para adorarte Suelta la lengua Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes Puedes sanarme Dilo Sáname Señor Dilo Hoy quiero vivir Hay poder en Jesús Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Queremos orar Por aquel Por aquel que está padeciendo Un fuerte dolor Si crees Verás La gloria de Dios No importa Lo que te han dicho Lázaro Llevaba ya cuatro días Enterrado Y Jesús Le dijo a Marta Si crees Verás La gloria de Dios El tiempo De los milagros No ha terminado No importa Lo que los médicos Te han dicho El médico De médicos El Señor De señores No ha dicho La última palabra Aquí está Jesús Oramos Por esa migraña Oramos Por ese dolor De cabeza Oramos Señor Por ese dolor En ese oído Pon tu mano Jesús Pon tu mano Señor En esa cervical Pon tu mano Señor En esa tiroides Pon tu mano Señor En esa columna Siente el poder De Jesús En este momento Oh alabado seas Jesús Porque estás sanando Cree Oh alabado seas Señor Porque estás Haciendo Experimentar Ese calor Y ese fuego No tengas miedo El Señor Te está tocando El Señor Está obrando En ti Porque el tiempo De los milagros No ha terminado Sigue pidiendo Sigue creyendo Oramos por ti Hermano Hermana A quien los médicos Le han dicho Que tienes cáncer Recuerda Que las enfermedades Han sido nominadas Por los hombres Yo sé En quien he puesto Mi confianza Y en este momento Si crees Verás Verás La gloria De Dios Pon tu mano Señor Llagada En ese cáncer Pon tu mano Señor En ese pecho Pon tu mano Señor En ese vientre Quema Con tu poder Pon tu mano Señor En esas células Que están muertas Señor Señor Todo es posible Para el que cree Que el que hizo Caminar Al paralítico Y el que hizo Ver Al ciego Y oír al sordo Está aquí Y hoy Está obrando En ti No vaciles El tiempo De los milagros No ha terminado Dios Está obrando En ti Hermano Hermana No te acostumbres A vivir Con la enfermedad Dios Dios quiere sanarte En este momento Y darás testimonio Y te levantarás De esa cama Y el Señor Permitirá Que lo alabes Que lo bendigas Y muchos creerán Por el testimonio Que vas a dar Pon tu mano Señor En esa pierna Pon tu mano Señor En ese brazo Comienza a moverlo Hermana Hermana No tengas miedo En fe Dios está obrando En este momento Pon tu mano Señor En esa gastritis En esa colitis En esa enfermedad Que lleva años Dominándote Hoy es día De liberación Hoy el Señor Está rompiendo cadenas Pero créelo Si crees Verás Verás la gloria De Dios Estamos delante De Jesús Sacramentado Y el Señor Y el Señor Y el Señor está obrando en ti Siente ese calor Siente ese fuego Que te está envolviendo Es el fuego Del Espíritu Santo Bendito seas Hoy Hoy Dilo Señor Jesús Vengo ante ti Para adorarte Hoy Dilo Señor Jesús Si crees Si crees Verás la gloria Con tu poder Adora a Jesús Puedes sanarme Verás la gloria Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Jesús Sáname Señor Creo en tu poder Líbrame del mar Toda enfermedad Toda enfermedad Su corazón Para adorarte La santidad Esas piernas Sea fortalecidas Sáname Señor Por el Dios Todopoderoso Santo eres Señor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Sáname Señor Líbrame del mar De toda enfermedad De toda dolencia De todo cáncer Son riñones que están siendo tocados Hoy quiero sentir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mar De toda el corazón Para alcanzar la sanidad Gloria a ti Sé que estás aquí En este momento No importa como te encuentres No importa las circunstancias Quiero recordarte una verdad Que está plasmada a lo largo De toda la Sagrada Escritura Dios te ama Porque Él te creó Jesús te ama Porque Él te redimió El Espíritu Santo te ama Porque Él continúa santificándote Por eso Jesús quiere que proclamemos una verdad Y es su amor Que ha sido derramado en nuestros corazones Abre tu corazón Y deja que el amor Y deja que el amor del Señor Se derrame Abre tu corazón Y experimenta Las bendiciones De parte de Dios Alabado seas Jesús Bendito seas Señor Por tu amor Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado Que estuvieras aquí Jesús te amo Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto esperé Que tú me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Abre tu corazón Yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien Por qué has llorado Abre tu corazón Yo sé bien Lo que has sufrido Recibe el amor del Señor Pues de tu lado No me he ido Jesús te ama Jesús te ama Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Socorro y que te amo Nadie te ama Nadie te ama Hay alguien que sí Hay alguien que sí te ama De una manera incondicional Alguien que ama No como amamos los hombres Que hoy decimos sí Y mañana no Jesús te ama A pesar de lo que eres A pesar de cómo te encuentres En este momento Simplemente te pide Abre tu corazón Abre tu corazón Recibe mi amor Recibe mi presencia Alabado seas Alabado seas Jesús Bendito seas Señor Por ese amor Por ese amor que está derramando Gracias Señor Por esta presencia Que estoy experimentando Que hermoso saber Que tú me amas Tú me amas Gracias Jesús Gracias Señor Hoy puedo seguir adelante Yo sé bien Lo que me dice Aunque a veces No me hable Yo sé bien Lo que en ti siente Aunque nunca Lo compartas Oye que hermoso Lo que te dice el Señor Yo a tu lado He caminado Él ha estado contigo Junto a ti Yo siempre he ido Tú me has cuidado A una vez Si te he cargado Gracias Jesús Que he sido Tu mejor amigo Jesús te ama Jesús te ama Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Señor Queremos darte gracias En este momento Porque nos das La oportunidad De poder Adorarte De poder Bendecirte Y de poder Glorificarte En este momento Vamos a exponer Solemnemente El Santísimo Sacramento En esta custodia En esta custodia Vamos a comenzar A adorar A bendecir Y a glorificar Al Señor Que se ha querido Quedar En este pedazo De pan Bendito sea Señor Cantemos todos Dios Dios está Aquí Tan cierto Como el aire Que Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Está Aquí Tan cierto Como el aire Que Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Su Espíritu Está Aquí Bendito sea Señor Se siente Su presencia Entre Nosotros Y Él es Él es Quien nos alienta Y Santo En Cristo Hoy Se siente Su Espíritu De Amor Dios 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 Está Aquí Dios Está Aquí Alabado Se Jesús Tan cierto Como el aire Que Respiro Dilo Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Jesús 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 Está Aquí Santo Dios Tan cierto Como en el aire Que Respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Si Señor Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Señor Creo firmemente Que estás aquí Que me ves Que me oyes Y que me amas Te adoro Con profunda reverencia Te pido perdón De mis pecados Pero sobre todo Te pido tu gracia Para hacer con fruto Este momento De adoración Creo Espero Adoro Y amo Estamos delante De Jesús Sacramentado El Señor Está expuesto De manera Solemne Te invitamos A que tomes Conciencia De su presencia Aquí está Jesús Para Él No existe El tiempo Para Él Todo es presente Ahí donde Estás Te invitamos A que tomes Conciencia De esta presencia De Jesús Es el Señor Es su cuerpo Es su alma Es su humanidad Es su divinidad Es el mismo De ayer Hoy y siempre Bendito seas Jesús Dios Está aquí Dilo con nosotros Dios Está Aquí Bendito seas Jesús Tan cierto Como el aire Que Respiro Santo Dios Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando Le hablo Él me puede Oír Testifícalo En este momento Jesús Ven Espíritu Santo Su Espíritu Santo Él está aquí Santo Dios Se siente Su presencia Entre Nosotros Y Él es Él es Él es Que nos alienta Y santifica Hoy Se siente Su Espíritu Gloria a Dios Muchas veces Nos cuesta Adorarte Pero tú Has creado Esos seres Espirituales Allá en Fátima Su mensaje Fue Creo Espero Adoro Y amo En este momento Quizá ahí En la soledad De tu cama De tu casa O en tu vehículo O reunido En comunidad No sé Cómo te encuentras Pero queremos Que comiences A invitar A los ángeles Los ángeles Son seres Espirituales Dios Los creó Para que le adoraran Y hay categorías Tronos Dominaciones Principados Potestades Ángeles 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 Serafines Este momento Comenzamos a invitarlo Únete a nosotros Están contigo Llámalos Se oye un ruido A nuestro alrededor Sopla Los ángeles Llegando Para Recibir No tengas miedo Nuestras oraciones Vengan ángeles Y llevarlas Adiós Adiós Vengan ángeles Si tú El corazón Abre Siempre Únete a ellos Están contigo No los ves No los tocas Pero allá están Los ángeles suben Y te llevan A Dios Alaba al Señor Santo Dios Hay poder Hay ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima de la altar Subiendo Subiendo y bajando En todas Dirección No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo bajó No sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea En estos momentos Dios envía un ángel Delante de ti Para que te guarde Para que te cuide Es un mensajero de paz El Señor está aquí Unámonos a ese coro De los ángeles Que día y noche En todo momento Y en todo lugar Alaba al Señor Engrandecen su presencia Mientras el Señor es exaltado, glorificado, ellos lo adoran Y la gloria de Dios brilla sobre ellos y sobre todos aquellos que lo alabamos, lo bendecimos y lo exaltamos Hay ángeles de Dios, derramando las bendiciones de Jesús Hay ángeles en este lugar, bendito seas el Señor Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Santo Dios Porque el propio Dios está aquí Y hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Sigue alabando al Señor Ahí están contigo los ángeles Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega No estás solo ni sola Apaga el infierno y disipa el mar Miguel, Gabriel y Rafael Siente el viento de las alas ahora Es el ángel de tu guarda Confía hermano que ha llegado la hora Santo Dios Esa bendición se derrama Cúñete a ellos Alaba al Señor Santo eres Hay ángeles volando en este lugar Canta con poder En medio del incienso encima del altar Cantos alabados y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó No sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Es el propio Dios que está aquí Junto a ti Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones Entonces, 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 si la iglesia subió o el cielo bajó Suelta el corazón Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Gloria a ti Jesús En ti confiamos Señor Queremos orar en este momento Pidiéndole fortaleza al Señor El Señor quiere fortalecerme Fortalecerme En este momento En este momento Pedimos por aquellos Que quizá están a punto De quitarse la vida Por aquel que ha perdido toda esperanza Por aquel que ha perdido toda ilusión Por aquel que está a punto de caer Por aquel que está flaqueando En este momento le pedimos al Señor Que lo fortalezca Fortalecerme Fortalecerme Pídele al Señor Fortalecerme Todo lo puedo en ti Fortalecerme 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 Pídelo con fe Fortalecerme 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 Señor, dame fuerza Fortaleceme 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 Pídele la fuerza al Señor El Señor es mi refugio Él es el baluarte donde estoy a salvo Yo sé en quien he puesto mi fortaleza Hermano, hermana que estás atravesando momentos difíciles Recuerda que las dificultades nos deben hacer crecer en la fe y en la perseverancia Y ese problema por el cual hoy estás atravesando El día de mañana será el testimonio que vas a estar compartiendo De la fuerza y del poder del Señor Dios es mi fuerza El Señor es mi fuerza Él me va a ayudar Voy a salir adelante Porque después de la noche Viene la claridad del día Después de la tormenta Viene la calma Destrás de la cruz Está la tumba vacía de Cristo resucitado Ten fuerza Sé valiente Espera en el Señor Pídele al Señor Que te fortalezca Pero pídelo Con fe y el Señor Te está fortaleciendo Fortaleceme 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 Recibe la fortalece Fortaleceme 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 El Señor es mi roca Fortaleceme Fortaleceme Dios Fortaleceme Yo estoy contigo Fortaleceme Es mi escudo Señor Fortaleceme Si Jesús En este momento ante la presencia de Jesús sacramentado Quien se ha querido quedar en medio de nosotros Queremos pedirle al Señor Que entre en nuestro corazón Pedimos por aquellos que se sienten vacíos Por aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús En este momento te pedimos que abras tu corazón No le tengas miedo al Señor Allí donde estás Abre tu corazón Y vamos a pedirle al Señor Que entre en cada uno de nosotros Que tome posesión de nuestra vida Que tome posesión de nuestra existencia Señor Entra en mi Entra en mi Quiero recibirte Quiero que tomes Como dueño Como amo Posesión de todo mi ser Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Abre tu corazón Abre tu corazón Recibelo Cristo Entra en mi Cristo Entra en mi Abre tu corazón Cristo Entra en mi Aleluya Jesús Cristo Entra en mi Entra en mi Entra en mi Entra en mi Cristo Entra en mi Entra en mi Cristo Entra en mi Dame gozo y paz Cristo entra en mí Pídelo con fe Cristo entra en mí Cristo entra en mí Cristo entra en mí Cristo entra en mí Queremos en este momento pedir Sanación interior Queremos en primer lugar Que el Señor Eucaristía saque de nuestro corazón Todo odio Todo resentimiento Pidámosle al Señor Que libere nuestro corazón De todo rencor Pidámosle al Señor que lo sane Porque muchas veces no somos felices Porque vamos guardando tantas cosas Hoy ha llegado la salvación a ti Hoy vas a pedir sanación de ese corazón Yo sé que es difícil Sacar todo eso Es difícil Perdonar a aquel que ha querido hacernos daño Aquel que ha querido destruir el matrimonio Aquel o aquella Que ha querido mi ruina Aquel o aquella Que ha querido mi destrucción Sin embargo Hoy el Señor quiere sanar tu corazón Cristo tiene poder Hoy el Señor quiere soltar esas amarras Hoy el Señor quiere romper cadenas de odio Es la Eucaristía quien está haciendo esa obra Ese milagro La Eucaristía tiene poder Y en este momento Pedimos liberación de odios Resentimientos y rencores Cristo Sáname Cristo Sáname Y cuando lo digas El Señor Irá arrancando todo eso De tu corazón Hoy ha llegado la salvación a ti Hay poder en la Eucaristía Jesús Eucaristía tiene poder Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Cristo Sáname Sáname Cristo Sáname Cristo sáname Pídelo con fe Cristo sáname Cristo sáname Cristo sáname Sí Jesús Cristo sáname Le pedimos al Señor Que sane toda herida del pasado Que sane toda herida que hay en esos corazones Quizá experiencias de dolor y sufrimiento Quizá de rechazo Pedimos sanación para aquel o aquella que fue abusada Sexualmente en su infancia El Señor quiere sanar esa herida Pedimos sanación Por aquel que fue humillado en su infancia Pedimos sanación en este momento Por aquellos corazones que se sienten tristes Por aquellos que se sienten solos Por aquellos que se sienten angustiados y preocupados El Señor quiere sanar Esos corazones Aleluya Gloria a Dios Y ante la presencia de Jesús Se eucaristía Pedimos que pase su mano sanadora en esos corazones Sana Señor Sana el corazón de esa madre que se siente sola Sana el corazón de esa esposa Que se siente incomprendida Pasa tu mano sanadora oh Señor Sobre esos corazones Que han sido heridos Sobre esos corazones Que se sienten maltratados Esos corazones Que se sienten preocupados y agobiados Señor sana en este momento Pedimos por aquel o aquella que no ha logrado superar La pérdida de un ser querido Señor sana esos corazones En tu nombre poderoso En tu nombre bendito Cristo saname Cristo saname Pídelo con fe Cristo saname Sáname oh Señor Cristo saname Sáname Cristo saname El Señor está sanando tu corazón Cristo saname Mi Dios es poderoso Cristo saname Siente la presencia del Señor Cristo saname Sáname mi corazón Cristo saname Cristo saname Cristo saname Hay poder en Jesús Cristo saname 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 Sí Señor Bendito seas Jesús Gracias por esa presencia tuya, oh Señor Que en estos momentos estoy experimentando Gracias por ese gozo que estás dando a mi corazón Gracias por esa presencia que está llenando y le está envolviendo todo Quiero cantarte aleluya, Señor Aleluya, Jesús Alabado seas, Señor Bendito seas, mi Jesús Canta aleluya Vamos a cantarle aleluya al Señor Porque Él está haciendo la obra en nuestro corazón Ahí donde estás, cantemos todos Aleluya, pero dilo con fe Aleluya Aleluya Canta aleluya 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 Aleluya, Señor Aleluya 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 Sí Jesús, bendito sea Señor y Jesús En medio de nosotros Jesús No estás solo hermano, hermana No estás solo en esa cama No estás solo ahí en ese hogar Quizá en la cárcel, quizá en el hospital Ahí está Jesús Porque es promesa que Él nos ha hecho De no abandonarnos El Señor está cerca de ti El Señor está junto a ti En este momento Testificalo, bendito seas Dilo con nosotros, yo sé Yo sé que estás aquí Señor Dando fuerza Dando fuerza y de amor al pecador Lo has venido por los sanos Estás aquí por los enfermos Por aquel hermano que más te falló Ese he sido yo Yo sé que estás aquí Señor Dilo, dando fuerza Dando fuerza y de amor al pecador Dilo No has venido por los sanos Estás aquí por los enfermos Por aquel hermano que más te falló Pide perdón 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 Perdóname Señor, las veces que he fallado, cuando he dado más valor a todo que a ti, pues andando en el camino, me encontré con un amigo mi Señor, que necesito de mí, y yo le di mi auxilio. Solo tú puedes hacerlo mi Señor, solo tú eres Padre del amor, solo tú puedes hacerlo mi Señor, solo tú eres Padre del amor, sana Señor. Si hay alguna enfermedad, sana mi corazón, que se aferra porque no he podido perdonar, fuera todo odio y rencor. Sáname, 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 Señor con tu poder. Sáname, 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 Con tu poder Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Sí, Señor Señor, queremos orar Por aquellos que han perdido Toda confianza y toda esperanza Por aquellos que ya no tienen fe Por aquellos que están desanimados Por aquellos que ya no quieren seguir adelante Por aquellos que están llenos de miedos Por aquel que se ha deseado quitar la vida Oramos, Señor Por aquellos que ya no quieren vivir No seas cobarde, Dios está contigo Dios te va a ayudar Pero cree en Él Confía en Él Espera en Él En este momento Oramos por aquellos Que han venido guardando también Odios, rencores Resentimientos Arranca, Señor, todo eso Dios quiere obrar en tu cuerpo Pero antes quiere obrar en tu espíritu Oh, alabado seas, Jesús Oh, bendito seas, Señor Sana, Señor Sana, Señor, mi corazón Libéralo De todo resentimiento Si Tú quieres, Jesús Sana también mi cuerpo Mira, Señor Llevo años Sufriendo esta enfermedad Sana, Señor Sana mi cuerpo Sana, Señor, mi diabetes Sana, Señor, mi cáncer Sana, Señor Mi hipertensión Sana, Señor Ese sida Oh, alabado seas, Jesús Te bendigo Te alabo Y te glorifico Porque en este momento Estoy sintiendo el calor De Tu presencia Oh, alabado sea, Jesús Bendito y alabado seas, Señor Bendito y alabado seas, Jesús Santo eres, Señor Sáname, Jesús Sáname, Señor Sigue orando Sigue pidiendo Bendito y alabado seas, Jesús Santo 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 Estamos orando por Ti, hermano Estamos uniéndonos a Ti Sáname Cristo, sáname Médico de médicos Cristo, sáname Pídelo Sáname Dios está orando Confía Cristo, sáname Siente el fuego Cristo, siente el calor Siente el poder de Dios Dios está ahí contigo Pídele Santo Sáname Cristo, sáname Imponemos las manos sobre Ti Siente el fuego Siente el poder Siente la presencia Mi Dios es grande Mi Dios es poderoso Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Cristo vive Sáname 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 Pídenselo con fe Poder Cristo, sáname 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 Con sus manos llenadas te tocas Y quema su enfermedad con su poder Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Señor con tu poder Cristo te confío en su nación Sáname, 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 sáname Señor con tu poder Dale gracias a Jesús, agradecele a Jesús lo que en este momento acaba de hacer en tu vida. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Señor, gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros los cristianos católicos no estamos huérfanos. Tenemos una Madre, una Madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. En cana de Galilea, el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Señor, queremos pedirte por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado. Por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza. Por todos aquellos que han perdido la alegría. Para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Cana de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue realizando. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María. Corre a buscar al Señor, haz lo mismo que María. Corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel. Dice la palabra que comenzaron a cantar himnos a Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Y las cadenas cayeron. En este momento, sé que estás atravesando circunstancias muy difíciles. Sé que el enemigo te está tentando muy fuerte. Sé que estás atravesando adversidades. Quizá como Pablo y Silas viviendo tu cárcel. No te angusties. No te desesperes. Comienza a cantarle himnos a Dios. Y esa puerta de tu cárcel se va a abrir. Y esa cadena va a caer. No te angusties. No te angusties. En este momento no pienses en tu problema, sino en la solución que es Cristo. No pienses en tu enfermedad, sino en aquel que da la salud que es el Señor. Después se abrirán las puertas. Después caerán las cadenas. Ahora alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor. Dilo con nosotros. En adoración. Llena la alabanza. Llena la alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti. Señor Jesús. Alábalo. En adoración. Él está aquí. En alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Señor Jesús. Alábalo. En adoración. Llena la alabanza. Llena la alabanza. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Señor Jesús. Alábalo. Bendícelo. En adoración. Llena la alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti. Alabado seas Jesús. Este canto es para ti. Sí, Señor. Señor Jesús. Amén. Transformado. Amén. 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 sabía que en este momento tendrías necesidad de estar delante de Él, por eso suelta la lengua, abre tus labios, no te avergüences, alaba, bendice, glorifique el nombre de Jesús en adoración en adoración y en alabanza este canto es para ti este canto es para ti bendigamos a Jesús este canto es para ti Señor Jesús exaltemos su presencia en adoración y en alabanza este canto es para ti 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 Señor Jesús en adoración y en alabanza este canto es para ti bendigamos al Señor este canto es para ti este canto es para ti Señor Jesús no importa como te encuentres quizá enfermo quizá angustiado y preocupado en este momento ahí donde estás únete a nosotros porque hay poder en la alabanza no te quejes de tu enfermedad no te quejes de tu problema no te quejes de las circunstancias Dios Dios tiene un proyecto de amor para ti quizá te cueste alabar bendecir el nombre de Jesús pero así con sencillez únete a nosotros despacio cántale en adoración dilo y en alabanza y en alabanza no tengas miedo Dios está contigo este canto es para ti Dios te está fortaleciendo este canto es para ti Dios te está animando este canto es para ti Dios está contigo hay poder en la alabanza en adoración dilo y en alabanza este canto es para ti Santo Dios este canto es para ti bendito sea este canto es para ti Señor Jesús alábalo en adoración Santo eres Señor que en alabanza este canto es para ti Aleluya este canto es para ti Gloria a Dios este canto es para ti Señor Jesús Señor Santo eres tu Dios en esta noche queremos recibir tu Espíritu Señor vamos en este momento a pedir la unción del Señor hemos adorado su presencia ahora Señor pedimos que derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros derrámate con poder y con gloria alabado seías Jesús vamos a abrir nuestro corazón hay una unción pídelo aquí cayendo sobre mí cambiándome sanando mi ser vamos todos a pedirle Espíritu Santo mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual será igual pedimos tu Espíritu ven Espíritu Santo ven Espíritu de amor ven Espíritu de fortaleza derrama tus dones sobre cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón abrimos nuestra mente a tu presencia tú que eres fuego tú que eres poder te alabamos te bendecimos y te glorificamos en este momento necesitamos necesitamos de ti ven Espíritu Santo ven Espíritu de amor danos fuerza para seguir adelante derrámate como en la primera comunidad derrámate con poder derrámate con fuego tú que eres dinamismo cumple la promesa de derramar ese Espíritu bautizanos renuevanos danos fuerza y poder bendito seas Señor bendito seas Espíritu Santo vamos todos a pedirlo en esta noche hay una unción hay una unción aquí aquí cayendo sobre en mí cambiándome sanando sanando mi ser abra su corazón reciba la unción no tenga miedo hay una unción aquí abriendo y quedaron lleno del Espíritu Santo reciba la unción mi Espíritu y mi alma se está llenando se está llenando con quien con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más mi vida nunca más será igual será igual reciba mi Espíritu y mi alma se está llenando con quien con el poder del Espíritu Santo mi vida mi vida nunca más será igual mi Espíritu y mi alma se está llenando con quien con el poder del Espíritu Santo gloria a ti Jesús mi vida nunca más será igual será igual nunca más mi vida nunca más será igual mi vida mi vida mi vida nunca más será igual mi vida nunca más será igual mi vida nunca más Señor. Bendito sea, Señor, en esta noche. Bendito sea, Jesús, en este momento de adoración. Amén. Tan solo di una palabra, tan solo di una palabra, Señor, y la salvación y sanación llegará a mí. Queremos unirnos al coro de los ángeles, que te alaba, te bendice y te glorifica. Amén. En este momento, que estamos ante la presencia de Jesús sacramentado, queremos cantarte aleluya. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Jesús, no estamos ante la presencia de una imagen, o ante la presencia de una reliquia, sino ante la presencia del mismo Jesús. Gracias, Jesús, por esta audiencia que me concedes. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Vamos a cantar aleluya. 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 Canta aleluya. 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 Alaba al Señor. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Eleva la voz, canta Aleluya. Aleluya Aleluya Alabado sea Señor Aleluya Mi alma se goce en tu presencia Infinitamente sea Aleluya Aleluya el Rey Aleluya Queremos en este momento Orar ante la presencia De Jesús sacramentado Para Él no existe el tiempo Todo es eternidad Queremos orar En este momento Interceder ante Jesús Que está aquí Por cada una de sus necesidades Queremos Recibir los regalos de Jesús Las gracias que nos tiene preparado Señor Queremos Pedir en primer lugar Tu amor Señor derrama tu amor Dios me ama Dios me ama Con un amor especial En este momento Recibe ese amor Recibe la presencia De Jesús Canta con nosotros Dios me ama 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 Dígalo con fe Dígalo con fe Dios me ama 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 Tú eres precioso para Él Dios me ama 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 Queremos orar en este momento Por aquellos que se sienten solos Por aquellos que se sienten solos Por aquellos que se sienten tristes Por aquellos que no se sienten amados Por aquellos que han sido ofendidos Y en este momento se sienten humillados Y en este momento se sienten humillados Queremos orar por aquellos Que quizá en su infancia Nunca recibieron el amor de sus padres Por aquellos que nunca Fueron abrazados por sus padres Por aquellos que fueron creciendo Sin el calor de sus padres Por aquellos que han tenido que luchar solos Quizá aún Contra la incomprensión de sus padres Hermano, hermana Dios te ama Y en este momento pedimos que el amor de Jesús Que está aquí presente En la hostia consagrada Llegue hasta ti No importa donde estés O como estés El Señor quiere sanar ese corazón Ese corazón Que no ha recibido el amor Y el calor humano Aunque tu padre y tu madre te abandonen Yo no te abandonaré Dios está derramando su amor En tu corazón Porque Dios te ama Eres precioso para Él No importa lo que te hayan dicho Eres valioso para Él Porque Él te formó Porque Dios todo lo hizo bien Porque Dios todo lo hizo con y por amor En este momento Dios te abrió el corazón Para que el amor sanador de Jesús Dios me ama 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 Cántalo y créelo Dios me ama Eres precioso para Él Dios me ama Eres hermoso para el Señor Dios me ama 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 Sí Jesús, Dios me ama Y en este momento su amor está entrando en mi corazón Es el amor de Jesús que se ha quedado en la hostia consagrada Es el amor de un Dios que derramó hasta la última gota de su sangre Por amor a ti y a mí Dios me ama Y su amor me está llenando Dios me ama Y su amor me está fortaleciendo Su amor me está llenando Bendito sea Señor Dios me ama Vamos a cantar todos Dios me ama Dilo con nosotros Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios me ama Gloria a ti Jesús Dios me ama Gloria a ti Señor Dios me ama 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 En este momento queremos invitarte a que pongas tu confianza en Jesús Señor a quien vamos a ir solamente a ti solamente en ti hay palabras de vida eterna en este momento queremos expresar nuestra confianza en ti Señor en ti confío Gracias Jesús por esa revelación que hiciste un día a Sor Faustina esos rayos que son precisamente la sangre y el agua en este momento a pesar de las circunstancias a pesar de las adversidades a pesar de la enfermedad a pesar de que hay dolor en mi cuerpo quiero Señor decirte en ti confío en ti confío Jesús en ti confío Señor porque sé que esta enfermedad porque sé que estas circunstancias servirán para que tu nombre oh Señor sea bendecido y glorificado Únete a nosotros Jesús en ti confío yo aunque te cueste dilo con nosotros Jesús en ti confío yo el Señor derrama sus gracias confianza fe y misericordia son cosas para llegar a vos míralo tus dos rayos que sangre y agua son santo Dios que brotan de tu inmenso corazón bendito seas Jesús son dos rayos que penetran que penetran en el alma dando esperanza a todo pecador canta con nosotros confía oh Cristo dilo te digo que vivo que en ti confío yo alábalo y bendícelo y hoy grito santo Dios y digo que vivo que vivo que en ti confío yo si Señor Señor en ti confío disipa Señor todo miedo disipa Señor toda angustia quita Señor toda preocupación si estamos contigo a quien vamos a temer Señor te pedimos por aquellos que en este momento experimentan miedos y temores no tengan miedo Jesús está contigo y si Él está con nosotros quien contra nosotros en este momento confirma tu fe en Jesús dile que confías en Él dile que crees en Él dile que esperas en Él que los problemas que las adversidades que las enfermedades no te agobien mi Dios es grande mi Dios es poderoso mi Dios es fuerte yo sé en quien he puesto mi confianza y yo sé que mi Redentor me tiene que levantar en este momento confía en Jesús Él está contigo bendito seas Dios Padre Eterno Creador y Salvador Santo Dios ven llena mi alma fortaléceme la Tú bendito y alabado seas en cada prueba yo tenga fe y confianza levanta tus manos como tu Madre Santa y adóralo ante tu cruz que gran ternura amor y comprensión Jesús está contigo cuanta grandeza piedad, paz y perdón confía en Él cuanta nobleza hay en tu dulce alma que invita a todos a la reconciliación cantaría al Señor Dios Padre Eterno oh Cristo con ti Jesús te digo te vivo no vacíes en tu oración que vivo que en ti confío confío yo confía en la providencia y en la misericordia de Dios que toca tu corazón y hoy grito y digo que vivo que vivo que en ti confío que en ti confío yo sigue orando con fe sigue pidiéndole Jesús con fe oh Cristo oh Cristo oye a ti Señor te digo que vivo que vivo gloria a ti que en ti confío yo saname Señor en este momento te alabo con todo mi corazón hemos venido a alabarte en todo momento y en toda circunstancia tenemos que alabarte en las alegrías en las alegrías y en las tristezas en los éxitos y en los fracasos tenemos que alabarte que orientar nuestra vida hacia ti tú que estás presente en la hostia consagrada recibe mi alabanza recibe mi canto recibe mi plegaria vamos en este momento a alabar al Señor no vamos a pedir nada vamos todos a alabarle bendito seas Jesús canta con nosotros vine a alabar a Dios con todo el corazón vine a alabar a Dios con todo el corazón alábalo vine a alabar su nombre vine a alabar a Dios llega Jesús Él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón cambió mi corazón me mostró un camino mejor y esa es la razón por la que digo que vine vine a alabar a Dios alabalo alabalo Él vino a mi vida en un día muy especial en un día muy especial llega Señor en la hostia consagrada no soy digno Señor de estar aquí no soy digno de adorarte oh majestad divina en este momento quiero recordar cuando por primera vez llegaste a mi corazón y hice de ti el dueño de mi vida tú eres el dueño de mi vida por eso cantamos al amor de los amores tú eres mi Señor mi amor mi amo tú eres el Dios creador yo soy la criatura tú eres el amo yo soy el esclavo tú eres el Padre yo soy el Hijo Señor Señor te adoro con mi corazón y con mi vida en este momento quiero testificar que tú eres mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesucristo llega Señor Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo que Jesucristo es mi Señor Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo que Jesucristo es mi Señor Bendito seas Jesús Te alabamos Señor en este momento Vamos a soltar nuestra lengua, alabar, bendecir y proclamar el nombre de Jesús Alaba al Señor con tus palabras Santo eres Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Señor Te alabamos, te bendecimos Eres santo, alabalo, bendicelo, glorificalo Él está aquí, Dios está aquí, alabalo Bendito seas Señor Aleluya Aleluya Santo eres Señor Aleluya Eres santo, alabalo, bendicelo Dios subió gl登録azam color Nuestros corazones Nuestros corazones Estos corazones Y alaban Y alaban Jesús Cántale al Señor Estos corazones Dios la salvaje Dios está aquí Eres santo eres santo, eres santo, te alabo Jesús, te alabo Señor, te bendigo, te glorifico, santo, Cristo vive. Él vino a mi vida, en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón, por la que digo que, Jesucristo es mi Señor. Aleluya Jesús. Aleluya Jesús. Oramos por aquellos que han sido humillados. Oramos por el corazón de esa madre que sufre el alejamiento de su hijo o de su hija. Oramos por el corazón de esa madre que sufre la ofensa de su esposo. Señor, pon tu mano llagada en esos corazones. Queremos orar por aquellos que creen que no sirven para nada, por aquellos que se sienten fracasados. Irrán, hermano, hermano, hermana, te recordamos que Dios todo lo hizo bien. Senhor, bendito seas, únete a nosotros. Hoy, dilo, Señor Jesús, confíe en Él, vengo ante ti, Santo Dios, para alabarte Rompe cadenas, hoy, Señor Jesús, Santo eres Jesús, con tu poder, dilo Puedes cambiarme, sáname, Señor, hoy quiero vivir, bendito seas Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón, para alcanzar la santidad Sí, Señor, queremos orar por aquellos que están enfermos en su cuerpo Porque el tiempo de los milagros no ha terminado Porque Jesús sigue vivo, porque Jesús sigue obrando Porque el Dios que hoy está aquí, es un Dios de poder Cree en el Señor, confía en Jesús, no tengas miedo Porque esa enfermedad, porque ese problema, servirá para que la gloria de Dios se manifieste Porque los problemas de ahora, son los testimonios, que el día de mañana, vamos a estar dando Hoy, Santo Dios, Señor Jesús, vengo ante ti Dilo Para adorarte Suelta la lengua Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes sanarme Dilo Sáname, Señor Dilo Hoy quiero vivir Hay poderes, Jesús Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Sáname, Señor Líbrame del mal Toca el corazón, para alcanzar la santidad Sáname, Señor Señor, queremos orar Por aquel que está padeciendo un fuerte dolor Si crees, verás la gloria de Dios No importa lo que te han dicho Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado Y Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios El tiempo de los milagros No ha terminado No importa lo que los médicos te han dicho El médico de médicos El Señor de señores No ha dicho la última palabra Aquí está Jesús Oramos por esa migraña Oramos por ese dolor de cabeza Oramos, Señor Por ese dolor en ese oído Pon tu mano, Jesús Pon tu mano, Señor, en esa cervical Pon tu mano, Señor, en esa tiroides Pon tu mano, Señor, en esa columna Siente el poder de Jesús en este momento Oh, alabado seas, Jesús Porque estás sanando, cree Oh, alabado seas, Señor Porque estás haciendo experimentar ese calor y ese fuego No tengas miedo El Señor te está tocando El Señor está obrando en ti Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Sigue pidiendo Sigue creyendo Oramos por ti, hermano y hermana A quien los médicos le han dicho que tienes cáncer Recuerda Que las enfermedades Han sido nominadas por los hombres Yo sé en quien he puesto mi confianza Y en este momento Si crees Verás La gloria De Dios Pon tu mano, Señor, llegada En ese cáncer Pon tu mano, Señor, en ese pecho Pon tu mano, Señor, en ese vientre Quema con tu poder Pon tu mano, Señor En esas células que están muertas Señor, todo es posible Para el que cree Y el que hizo caminar Al paralítico Y el que hizo ver Al ciego Y oír al sordo Está aquí Y hoy está obrando en ti No vaciles El tiempo de los milagros No ha terminado Dios está obrando en ti Hermano y hermana No te acostumbres A vivir con la enfermedad Dios quiere sanarte en este momento Y darás testimonio Y te levantarás de esa cama Y el Señor Permitirá que lo alabes Que lo bendigas Y muchos creerán Por el testimonio que vas a dar Pon tu mano, Señor En esa pierna Pon tu mano, Señor En ese brazo Comienza a moverlo Hermano y hermana No tengas miedo En fe Dios está obrando en este momento Pon tu mano, Señor En esa gastritis En esa colitis En esa enfermedad Que lleva años Dominándote Hoy es día de liberación Hoy el Señor Está rompiendo cadenas Pero créelo Si crees Verás La gloria de Dios Estamos delante De Jesús sacramentado Y el Señor Está obrando en ti Siéntese calor Siente ese fuego Que te está envolviendo Es el fuego Del Espíritu Santo Bendito seas Hoy Dilo Señor Jesús Vengo ante ti Para adorarte Hoy Dilo Señor Jesús Si crees verás la gloria de Dios Tu poder Adora Jesús Puedes sanarme Ven Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Jesús Sáname Señor Creo en tu poder Creo en tu misericordia Toda enfermedad De toda dolencia 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 Gloria a ti Gloria a ti Sé que estás aquí En este momento No importa No importa cómo te encuentres No importa las circunstancias Quiero recordarte una verdad Que está plasmada Que está plasmada a lo largo De toda la sagrada escritura Dios te ama Porque Él te creó Jesús te ama Porque Él te redimió El Espíritu Santo te ama Porque Él continúa santificándote Por eso Jesús quiere que proclamemos una verdad Y es su amor Que ha sido derramado en nuestros corazones Abre tu corazón Y deja que el amor del Señor Se derrame Abre tu corazón Y experimenta Las bendiciones De parte de Dios Alabado seas Jesús Bendito seas Señor Por tu amor Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado Que estuvieras aquí Jesús te amo Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto esperé Que tú me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Abre tu corazón Yo sé bien Yo sé bien Lo que has vivido Yo sé bien Porque has llorado Abre tu corazón Yo sé bien Lo que has sufrido Recibe el amor del Señor Pues de tu lado No me he ido Jesús te ama Jesús te ama Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue por ti Fue por ti Y que te amo Nadie te ama Como yo Cuántos Van por este mundo Diciendo que nadie los ama Dice la palabra de Dios Que aunque Tu madre y tu padre Te abandonen Yo no te voy a abandonar Hay alguien que si te ama De una manera incondicional Alguien que ama No como amamos los hombres Que hoy decimos si y mañana no Jesús te ama A pesar de lo que eres A pesar de como te encuentres en este momento Simplemente te pide Abre tu corazón Recibe mi amor Recibe mi presencia Alabado seas Jesús Bendito seas Señor Por ese amor que está derramando Gracias Señor por esta presencia Que estoy experimentando Que hermoso saber Que tu me amas Tu me amas Gracias Jesús Gracias Señor Hoy puedo seguir adelante Yo sé bien Lo que me dice Aunque a veces No me hable Yo sé bien Lo que en ti siente Aunque nunca lo comparta Oye que hermoso lo que te dice el Señor Yo a tu lado he caminado Él ha estado contigo Junto a ti yo siempre he ido Tú me has cuidado Tú me has cuidado Tú me has cuidado A una vez Si esté cargado Gracias Jesús Que he sido tu mejor amigo Jesús te ama Jesús te ama Pues nadie te ama Como yo Como yo Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama La oportunidad De poder adorarte De poder bendecirte Y de poder glorificarte En este momento Vamos a exponer solemnemente El Santísimo Sacramento En esta custodia Vamos a comenzar a adorar A bendecir Y a glorificar al Señor Que se ha querido quedar En este pedazo de pan Bendito sea Señor Cantemos todos Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Su espíritu está aquí Bendito sea Señor Se siente su presencia entre nosotros Y Él es Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su espíritu de amor Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Alabado seas Jesús Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Santo Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Sí Señor Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Para él no existe el tiempo Para él todo es presente Ahí donde estás Te invitamos a que tomes conciencia De esta presencia de Jesús Es el Señor Es su cuerpo Es su alma Es su humanidad Es su divinidad Es el mismo de ayer Hoy y siempre Bendito seas Jesús Dios está aquí Dilo con nosotros Dios está aquí Bendito seas Jesús Tan cierto como el aire que respiro Santo Dios Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Testifícalo en este momento Jesús está aquí Es el Señor Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Bendíselo Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Santo Dios Se siente su presencia entre nosotros Y Él es Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su Espíritu Gloria a Dios En medio de nosotros Jesús No está solo Hermano Hermana No está solo en esa cama No está solo ahí en ese hogar Que está en la cárcel Que está en el hospital Ahí está Jesús Porque es promesa que Él nos ha hecho De no abandonarnos El Señor El Señor está cerca de ti El Señor está junto a ti En este momento Testifícalo Bendito seas Dilo con nosotros Yo sé Yo sé Que estás aquí Señor Dando fuerza Dando fuerza y de tu amor al pecador Dilo Lo has venido por los sanos Estás Estás aquí por los enfermos Por aquel hermano Por aquel hermano que más te falló Ese he sido yo Yo sé Que estás aquí Señor Dilo Dando fuerza Dando fuerza y de tu amor al pecador Dilo Lo has venido por los sanos Estás Estás aquí por los enfermos Por aquel hermano que más te falló Pide perdón Perdónanos Señor si te ofendimos Perdón Perdónanos Señor si te fallamos Perdón Perdónanos Señor si te ofendimos Perdónanos Señor si te fallamos Perdóname Señor Las veces Las veces que he fallado Cuando he dado más valor a todo Que a ti Pues andando Pues andando Pues andando en el camino Te encontré con un amigo mi Señor Que necesito de mí Hay poder en Jesús Y yo le di mi auxilio Dilo Perdónanos Señor si te ofendimos Solo tú puedes hacerlo mi Señor Solo tú eres Padre del amor Santo Dios Solo tú puedes hacerlo mi Señor Solo tú puedes hacerlo mi Señor Solo tú eres Padre del amor Sana Señor Hay alguna enfermedad Sana mi corazón Que se aferra porque no he podido perdonar Fuera todo odio y rencor Rúmala Dilo Mi Señor Sáname Hay poder Sáname, sáname Sáname, sáname Dilo Sáname Señor con tu poder Suelta la lengua Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Señor con tu poder Hay poder en Jesús Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, Señor con tu poder Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname Señor con tu poder Señor queremos orar por aquellos que han perdido toda confianza y toda esperanza Por aquellos que ya no tienen fe, por aquellos que están desanimados Por aquellos que ya no quieren seguir adelante Por aquellos que están llenos de miedos Por aquel que se ha deseado quitar la vida Oramos Señor por aquellos que ya no quieren vivir No seas cobarde Dios está contigo Dios te va a ayudar pero cree en Él, confía en Él, espera en Él En este momento oramos por aquellos que han venido guardando también odios, rencores, resentimientos Arranca Señor todo eso Dios quiere obrar en tu cuerpo Pero antes quiere obrar en tu espíritu Oh alabado seas Jesús Oh bendito seas Señor Sana Señor mi corazón Libéralo de todo resentimiento Si tú quieres Jesús Sana también mi cuerpo Mira Señor Llevo años sufriendo esta enfermedad Sana Señor Sana mi cuerpo Sana Señor mi diabetes Sana Señor mi cáncer Sana Señor mi hipertensión Sana Señor Esa sida Oh alabado seas Jesús Te bendigo, te alabo y te glorifico Porque en este momento Estoy sintiendo el calor de tu presencia Oh alabado sea Jesús Bendito y alabado seas Señor Bendito y alabado seas Jesús Santo eres Señor Sáname Jesús Sáname Señor Sigue orando Sigue orando Sigue pidiendo Bendito y alabado seas Jesús Santo Estamos orando por ti hermano Estamos uniéndonos a ti Sáname Jesús Sáname Jesús Cristo sáname Jesús Médico de médicos Cristo sáname Jesús Pídelo Sáname Jesús Dios está orando Confía Siente el fuego Siente el calor Siente el poder de Dios Dios está ahí contigo Pídelo Santo 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 Sáname Jesús Cristo sáname Jesús Imponemos las manos sobre ti Siente el fuego Siente el poder Siente la presencia Mi Dios es grande Mi Dios es poderoso Porque el tiempo de los milagros No ha terminado Cristo vive Sáname, 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 sáname Pídenselo con fe, poder, Cristo sáname Sáname, 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 sáname Con sus manos llagadas te tocas y quema su enfermedad con su poder Sáname, 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 Señor con tu poder Cristo te confía en esa nación Sáname, 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 Señor con tu poder Dale gracias a Jesús Agradecele a Jesús Lo que en este momento acaba de hacer en tu vida